Música Hola que tal, yo soy Chexos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Sol para el canal En el episodio pasamos que andamos derrotando a Guzmán Y regresamos a curar, y bueno ahorita vamos a revisar si es que no hay objetos por acá Voy a hacer que me olvide de algo Y por eso tidos, me parta al equipo En la siguiente jornada Así que vamos a ver que hay dentro de la casa donde supuestamente está el líder Y acá hay algo, hola Uy, cuántas serán, no puedo pasar por acá Tampoco por acá, supongo que tengo que subir, no puedo subir Y acá tampoco, así que es la única puerta a la cual vamos a ir Y ahí está Lilia, por fin Con su mamá Ah, eres tú Chex, ha pasado tan tiempo de la última vez que nos vimos No puede ser, has venido a ayudarme, muchas gracias, en serio ¿Acaso los conocéis? Un entrenador cardiomático como Chex y tú, amigos No deja de decepcionarme Madre, no he visto tu profesión, voy a salvar a Cosmo Lilia, está diciendo cosas que ni tú mismo entiendes No me viendes con madre Yo no soy la madre de dos hijos que le echas de mi amor para marcarse en sus aventuras Además, Lilia, cuéntame, ¿qué eres capaz de lograr tú? Ni cuidas con la valida de un entrenador, ni con la producción de tu progenitora Por hacer lo único que has hecho es darte la fuga con el sujeto de experimentos de otras personas La belleza no es toda la vida, pequeña Pero ahora carece de importancia Ya que estás ahí, seríamos testigos de cómo invoco al ultraente Madre, te lo suplico No seas a los seres tan egoístas No sacrificas al Cosmo por el bien de un ultraente Si decidís salir de trembrar, Cosmo se morirá Así, es posible Que ese sea el resultado De fin de cuentas me propongo exprimir al máximo todo el poder del Cosmo Y se marchó Si de verdad te consideras mi hija, quizás me lo hubiera pensado mejor ¿O no? Y se marchó ¡Wow! ¡Qué tecnología! Sean, gracias por venir, por mi ayuda, de verdad Tengo la sensación de que siempre estoy dependiendo de la generosidad de los demás Tienes que salvarme bolillas, por favor Vamos a la cama primero Oye, ¿sí puedo? Sí podía descansar acá Ok, creo que acá nos curaban los pokés Y acá no hay nada, ¿verdad? No, nada No fuimos Tecnología Nivel ultraente Ya está Cosmo, creo yo ¿Ya está loco? ¿Qué es todo esto? Ah, no es Cosmo ¡Acercaos! ¿Me acerco? Este rato en el de muerte Un Slowpoke Un Starmy Y eso es... ¿Qué es el personaje de mi pequeñina y colección privada? ¡Es magnífica! En este lugar puedo conservar a mis pequeñines con toda la eternidad y darle a mi amor siempre que quiera ¿Qué es eso? Un Slowpoke Y un Starmy Y un Pikachu Al fondo Ah, un Pokimuno ¿Pokimuno? ¿Algo así es? Pero el otro de la izquierda no sé qué es Mi pequeño ultraente Debe sentirse tan desorientado, tan confuso, en este mundo tan extraño No puedo culparlo en intentar defenderse Pero nada más le diría más que tener que verlo a utilizarlo con lo demás Una criatura de tan belleza Ha de vivir en libertad Una fuerza en la naturaleza hermosa y terrible Recorriendo el placer a la legión de la Lola Y vino Tilo ¡Hey, Chiat! ¿Y Gladio? Anda, Lilia No sabes cuánto me alegro es que estés bien Vaya, vaya Si tenemos también aquí al pequeño Tilo Y es legal que no puedo contar con Guzmán para que haga lo que le digo ¿Y el señor Gladio? Escúchame Tienes que hacernos caso aunque sea solo esta vez No puedes abrir el interior bajo ningún concepto No puedes permitir que los soltantes se muevan a nuestro mundo Pinche Gladio ¿Su hijo, supongo, no? ¿Tu hermana? Tendré hijos para esto Para que la primera de cambio te traicione Y te abandone y llevándose todo aquello que no importa Cosmoc 0 Es aquí como de decir mi amor Como de la edad y la vocía Y por si fuera a pocos Que le déjame un derecho a decirme lo que debo hacer Silvalli, ¿no? O código 0, perdón ¡Eh, espera, hijos! ¿Eso quiere decir que soy familia? No, Tilo No éramos hasta que diseñó a traicionarme Una familia y otra de ser unidas Si querés apoyarse, pase lo que pase Si no En fin, dejemos de sentir mi telismo Ustedemos a su nuevo siempre que hay que atender No No liberarse el telente Cosí abrir un trasblad con una pequeña porción de gas Que les trajimos a Cosmoc Imagina entonces la cantidad de entre los bares que podría abrir Si utilizó su cuerpo entero Imagina la cantidad de entre otros que vendrán a nuestro mundo Por favor No puedes continuar con esto Cada vez que no le guía utiliza sus poderes de gas y fuerzas Cuando lo utilizó para sacarnos del paraíso de Iter Su cuerpo luego no respondía Si utiliza todo su poder es probable que no lo va a sobrevivir Ahí está ¡Suficiente! Ahí el momento de abrir un trasblad Acabe mi llamada, mi pequeña criatura Ok, va a abrir el trasblad No pasó nada No, sí, sí pasó Eh, ok ¿Otra vez ese men? Nifiligo, ¿qué crees que se llama, no? Oh, oh Esto se está poniendo bravo Uy, buzole Hay más entonces Más ultranentes por toda la región de la Lola Ok Ok Al fin, mi proceso de traerles desatados y libres por toda la Lola Tierra el pico No dejas de traerles desatados en algún momento Lo único que me interesa de ti es su poder, nada más ¿Se enteras? Aunque me ha sido de mucha utilidad Gracias a tu poder mis pequeños por fin capan sus hachas por toda la región Me invadirían a ese último rincón Acala, Pony, Melemele No habrá ni una sola isla en la que los atreta y no deja su huella Ja, 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 ja Ja Ahí está Isladio Y no hace nada Ahora tengo que me echarse el horno En Melemele Uy Acabó una mañana por la luz de la luna Eh, tengo un buen procedimiento Ya está Bujol ¡Holi! ¡Vaya, un invitado inesperado! A esta se te cajó una de esta Tapu Koko ¿Ha venido aquí con Bordeaux de la Isla? ¿Solo porque te parecía ejercitar los músculos? ¿Está ocurriendo lo mismo que las demás islas? Debes, debo alertar a nosotros cada una Puedes contar con mi ayuda Pero es lucha Yo sería, bueno, el, tampoco es gozada Y el hala aguanta el bicho también Ja, mi hermosa criatura Guzmán Hey, pero sí Parece que el experimento ha sido un éxito absoluto, ¿no? Ahora por sí Puedo usar el tronete para mechicar esos petardos En efecto Guzmán, hazme un favor Deshace de esos incordios Estoy ya muy cansada Para que no dejen de interponerse en mi camino ¿Otra vez tú? Yo me cargaré en el tronete Uy, qué machote Que empiecen los guamazos Cero Fue sin llegar con el proceso de acabar con criaturas como tú Tío, párale En los pies de Guzmán Tilo Perdón Siak, tú detienes a la presidenta No puedo advertir que nuestros tronetes se pagan a Lola Fon Siak ¿Qué es que estamos en el molinio? ¿Qué es la opción? ¿Pero qué puedo esperar de los inmigrantes que no entienden lo que es bello? Contrarte al revuelo, vamos a acabar asustando mi pobre criatura ¡Vamos y al tú que eres tú eres el primero en caer! Nos vamos contra Samina Que es la líder de esta corporación O fundación Uff La presidenta Ither Ok Cravón Maynel No, cabrón mi neybol ¿De aquí tú? No sé qué tipo será No me acuerdo Pero parece que es bicho Así que vamos a lanzarle El bicho Superficar Ok Entonces no es bicho Vamos a lanzarle una llama fusión Por si las moscas Churiken de agua Oh oh Menos mal que aguantamos como campeones Perfecto Ahí te ves Nivel 50 Suave Una llama fusión más No, más rápidos Perfecto Crítico Persecución Aquí vamos a perseguir papi Llamo fusión otra vez Y adiós Cravón mi neybol Un placer Butterfree Sigamos Motherboard Uy Suave con los movimientos del tipo Ok No puedo usar Movimientos del tipo fuego Voy a tener que cambiar Mmm ¿Qué tiene? Watson tiene ataque tipo roca Robolador también funciona Robolador contra volador no funciona Bueno, al menos caída libre no Me sirve Qué cambiazo Ahora te vas a comer un testarazo En todas las alas Estás Al piso Ah, mitad de vida Bueno, 70 de vida Muy bien Aquí tú Discord Ok Necesito algo hielo Y Baric tiene algo hielo Mundo gérido Al menos que si Discord tenga cebo Y ahí sí la canción Perfecto Perfecto Un mundo gérido Ariete Suave Ariete aquí por roca Uy Pero sí que pegó Toma por tu payasada Esa es que va a doler más De ir por cuatro Al piso Se brisca Ok Necesito algo tipo tierra Acá no tengo nada tipo tierra ¿No? Ñam, Ñam, Ñam Ñam, Ñam, Ñam No tengo nada tipo tierra Creo que vamos por algo Que me aguante La electricidad Al menos Aunque Puedo haber vivido con Watson ¿No? No importa La cebra Una cebra asesina Psycho Genesis Ok Tiene enfado Mano mal que no cambiamos a Watson Entonces Ñam Cogonazo Por ser por stat Triataque No me paralices O me quemes o me congeles Cogonazo Golpe crítico Éxito Uf Un PS Latigazo ¿Me sirve? Golpe crítico también Sí, golpe crítico Creo que esa acera Tiene dicha ¿Me sirve? Puede ser que la capturemos Quizás Adiós ahorita Siguiente Starmy No, Starmy puede ser más rápido Vamos Nicolasa Contra el latigazo Creo que va a ser Sophie No me quiero A arriesgar con Este Con el incinerador Le dejamos el ataque Por si las moscas Obvio que es el más rápido Ay, ay No lo se rí Latigazo creo por el stat Tajo aéreo Bien Bien Gracias Ay, 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 ay Bien Lo sucedió Es hora de cambiar Creo que Brennita tiene Escaramusa Perfecto Tiene juego sucio Ah, Brennita Por favor Que no te destrocen Tajo aéreo Pega rico Porque Starmy Tiene buen ataque especial Au Me va a destrozar ¿Quién me aguanta Un tajo aéreo? ¿Tengo curaciones? No No tengo curaciones Ah Barry quizás Nos subimos el ataque Perfecto Por favor aguanta 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 Ay, ay No sé cuánto me bajó Pero creo que me va a destrozar No sé si soy más rápido Starmy es rapidito Vamos a probar Combo de sombra Voltio cambio Ay Baric Adiós Baric Otro Sebrisca Este tiene los bemoles Ahora La quito Ahora Necesito algo que pegue Este Y el Starmy Va a ser Puño de sombra Matiato Ok Aguanta 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 No aguanto Golpe crítico Cierto No, pero tenía el rompe molde Es que rayos Tira vital Quizás No F F F en el card Quizás Me enfado Adiós ¿Quién puede ser? No Se puede ser más rápido Quizás Adiós Adiós Y ahora viene Starmy ¿No? Hay tres bajas Cómo duelen Cómo duelen Cómo duelen Estas tres bajas Destructor ¿Me sirve? Adiós Starmy Así hubiera empezado Ay, 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 ay Tres bajas Tres bajas Tres bajas Salmuera Pero Salmuera es especial, ¿no? No Pero ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Voy a correr ¿Y se va? ¿Se marchó? No El Utremblade Va a desaparecer Guzmán ¿Tú te vienes conmigo? Vamos a romper a mi criatura Vamos a romper ese interval ¿Qué hemos desarrollado aquí En el Parishacer? Sí, señora Madre ¿Por qué? Dice algo es mal ¿Por qué? Diablo, ¿ya estás bien? ¿Nebolilla? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Ha cambiado de aspecto Y no se mueve Lo mejor que podemos hacer Es salir de aquí Este sitio no me cause Ni pizca de gracia Sí, a mí tampoco Perdimos tres Pokés Menos mal que se está todo bien Sí, más o menos Pero Tengo mucho que hacer Nuestra madre y Gontan Ha desaparecido más allá De un temporal Y con Mox apenas puede moverse A pesar de su actitud fría y egoísta Para bien o para mal No deja de ser nuestra madre No podemos abandonar Su suerte en el mundo De los Sultrentes Si encontraste este modo Del Pokémon legendario de Lola Podríamos llegar al mundo De los Sultrentes Pero, a pesar de todo No es más que una leyenda No sabemos si existe De verdad o no Pues claro que existe No son pruebas suficientes De los Sultrentes Estoy seguro De que podemos encontrar Este Pokémon legendario Sí Tengo que dar las relaciones a ti Y a ti Por todo lo que hayas hecho Por mí a esta hora Antes que nada Sería mejor que descanséis Rampones de fuerzas Ha preparado Algunos estamos en la zona Residencial Para empleados de la fundación Muchas gracias Sira Yo estoy preparado A ver el arrastre Así que una cabezadita Me vendré de perlas ¿Qué crees que voy a dormir Aquí en la habitación De mi madre Una última vez más Con área pequeña ¿Cómo con área pequeña? Muy tarde Esto es la elección Ahora quiero cambiar Papi Perdimos el Isinor Al Garchon Y el Porygon ¿No? Tengo que cambiar Is time to change Ok Se cambió Un momento romántico Me compresa Si bien Mali ¿Qué te parece? Ay muchas gracias Tengo que hacer algo Para ayudar a mi madre De nebulillo Quiero ser tan fuerte Como tú Ha llegado el momento De que me arme fuerza Y valor Para hacer frente A mis propias pruebas Estoy dispuesto A darlo todo Con los Pokémon ¿Cuándo usas Pokémon Z? ¿Super Z? Sí ¿O te estaba buscando? He encontrado algo En esta recolección Es una flota lunar El legado es antepasado En la región de la lóvula Según se cuenta Debe tocarse Bajo la luz de la luna Según la leyenda Si se toca la flota solar Y la flota lunar Al mismo tiempo Aparecerá el Pokémon legendario Supongo que nuestra madre Estaría pensando En añadir el Pokémon legendario En su colección También Por eso es niña de la flauta Toma esto No Master Ball Gracias Ahí tiene que irse De poner las cosas En orden En el pariso de Inter Yo que pensaba irme tan lejos Como pudiese Justo a cero Junto a cero Y al final Resulta que tengo Que quedarme aquí ¿Quiere un día? ¡Ey! ¡Ey! ¡Cheat! ¡Este tibus! ¡Wow! ¡Lilia! ¡Eres tú! ¡Ja, ja! ¡Hai! ¡Llega un momento De que dé lo mejor de mí! ¡Qué fuerte! ¡Todo a ver, tílo! ¡Este tibus! No hace más que ayudarlo siempre Voy a llevaros a la siguiente Isla Pony Os estaré esperando En el atracadero ¡Vamos ya! ¡Tenemos que ir a por todas! Vamos a ir la Pony Supongo que es por acá, ¿no? ¿Por dónde es? Ah, el atracadero Estaba Ok Vámonos De frente nomás De frente, de frente ¿Acá puedo dejar mis pokés? Sí ¡Ay, ay! Vamos a dejar El pequeño Incindoron En la caja de los moridos Al señor Porygon también Y el señor Watson Esperemos que encontremos Algo mejor Quizás Pero tengo que sacar pokés Pues, papi Ahora ¿A quién saco? Eh, ahí la cuestión Tengo un serbrisca Mutatipo Este también puede ser El Lurpuf Caparazón Puede ser también El Tyron Vamos a sacar del Tyron Otro dragón Al Staryu Y este consoquete No me sirve Vamos a ver al Fiki Pet Quizás evolucionando Pueda servirnos No Vamos a devolucionarlo Bolsa ¿Ya tengo caramelos raros? Acá no son Acá es Caramel de raro Tengo 600 todavía La malísima De evolucionarlo Creo que tiene Dos evoluciones ¿No? Pam, 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 pam Pam, 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 pam Malo que le hace largo Sí, tiene otro más A ver ¿A qué nivel evolucionará? Ya Ya está tocando Ya, papi Hasta el nivel 45 Creo yo El Staryu Creo que también Evoluciona por nivel ¿No? Cerrojo Fírico Hace No, no puede Lanzarrocos Tiene Interesante Necesito algo Que me pueda Algo tipo Tierra No sé A qué nivel Evolucionará El Tyrant Foco No Ataques inútiles Y hace evolucionarlo Tu canon Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Perfecto Ahora ¿Qué habilidad tendrá? Tengo una familia Ya, por favor Drago aliento Y ahí Este es más físico Pero tengo No, es normal Así que imagen puede pegar bien Ya, papi Ya Mucho, mucho texto Vamos a llegar al nivel 40 Y después para el siguiente Año Año Igneo No creo que no No es tan veloz que Digamos El Star Me sirve los Moffat Ay Estos ataques Se me aprenden No, no es tan veloz que Digamos Un ataque más Hasta que me prenda algo más Anclaje Me puede servir No Que bechil Ahí lo dejamos No, Patricio ¿Por qué Patricio? Porque usa una estrella No Golpe aéreo Me sirve Pero aunque golpe aéreo es físico No Y este es más Aunque Campo psíquico Me pudo haber servido Qué inútil Ay, ay, ay Papaya y Celaya Sonido de 40 igual Volteo cambio Me sirve Adiós O perdiente Ahí me he perdido Volteo cambio Me sirve Espada santa Uy Adiós Imagen Este sí No es normal Que a qué nivel evolucionara No lo sé Rick Ya Vamos Fallo solar No Que no A qué nivel evolucionara No cree que evolucione Caja un brío Físico de nuevo Y bueno No cree que no quiere evolucionar Amnesia Y bueno Creo que vamos a dejar este episodio por aquí Si les gustó el video No olviden dejar su pelo Su like Compartirlo con todos sus amigos Y compañeros En esa gran aventura Y como siempre les digo Sean buenos Ya lo que les apasiona Un fuerte abrazo a todos No creo que vamos a dejar este episodio por aquí Gracias.